...contribución, por favor, entiende la palabra, señor Mercado. Bueno, muchas gracias por una vez más tener oportunidad de hablar con ustedes. Creo que los que van a decidir hoy... No se oye. Más cerca. Sí, 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 más cerca. Más cerca de la boca para el país. Si no, te mando de... Aquí la ingeniera y el doctor Sáenz Fernández han expresado excelentes razones para desechar esta figura, sin duda. Los datos que se dan cuando se analiza, me gusta la historia nacional, en estas pláticas que se han debido, en estos meses y en el 2008 también, generan indignación. Generan indignación porque se va demostrando cómo ha ido sistemáticamente destruyendo y dañando la industria corporal de los hombres. Es deliberado, es claro. Desde el inicio de este proceso, que empieza realmente con la firma del Tratado de Libre y Comercio, que es en donde ya, a través de la aceptación de este TLC, se empieza ya a meter elementos que van a ir a dañar toda la industria petrolera y eléctrica. No se oye muy rato. No se oye. No se oye. No se oye. Creo que le quita el trato. Decía yo que en el TLC empieza ya a meterse ya elementos para empezar esta destrucción que hemos conocido en estos años. Ahí se empieza a manejar el tema, como se ha manejado siempre el tema petrolero, el tema energético en general, con mentiras. La característica de estos ejemplos, leyes, proyectos que han venido planteando desde entonces a la fecha es que mienten, mienten sistematicalmente. Eso es lo que define el despojo que se va construyendo hacia la entrega total que persigue ya Peñanito con este proyecto que requiere ser final, el final en la desaparición de los principios que establecimos a partir de 1917 es cuando empieza la guerra, cuando se establece Querétaro y el subsuelo que pertenece a la nación. Ahí empieza la guerra contra la misión nacionalista de la energía. Nos lleva a una lucha permanente en la entorpecer la rehabilitación del artículo 27. Los saltados de Bucarín, con lo perdón para que no sea rehabilitativo cuando sea una violación de manera constitucional. y los pasos que van dando los contratos de riesgo de Miguel Alemán. Los contratos de riesgo de Miguel Alemán buscando siempre vericuentos con mentiras. Los contratos de servicios múltiples en Burgos. La reforma del 2008, que con una serie de mentiras más, siempre ha habido esto con mentiras, que permiten a una empresa que le llaman la reforma corporalista, le permiten, le dan facultades para que pueda contratar todo. Entonces, empiezan con una serie de contratos que ni siquiera se conocen. Porque facultan a Pemex, que es la reforma del 2008, lo facultan a estos consejeros que creen un sinnúmero de filiales, ya no son cuatro, son un sinnúmero de filiales. Y esas filiales toman decisiones de contratar. Y esos contratos ni siquiera se conocen. Y se llegan a contratos en donde a Pemex termina en minoría. Es decir, es el inicio de este final. Siempre se ha dicho, se respeta la constitución. Cuando se abre la energía eléctrica con una constitución de los conceptos, que casi cambia de lenguaje. Se dice que, como la constitución dice, en materia de energía eléctrica no se puede dar posiciones, pues entonces dan permisos. La experiencia de esto de pasar de constitución de servicios a contratos, pues ya tenemos la electricidad. Y ahí diciendo que no es servicio público la cosa, que no es servicio público la otra, que empiezan a priorizar. Hoy, sin haber renovado la construcción, el 30 y casi 40% de la energía eléctrica, la producción ya de empresas es cargadas. Por eso, sin alargarme a hacer este recorrido de trampas y mentiras, por eso, esta iniciativa es el ejemplo perfecto de la mentira. Nos dedicamos un grupo de compañeros, ya presentamos la primera vez un libro sobre el petróleo, y están dándole seguimiento a todos los planteamientos, y fuimos recogiendo los argumentos, por ejemplo, no tenemos dinero. demostramos que si hay dinero, si se cobra a quienes lo paguen, que son aquí lo que paguen las grandes empresas mexicanas, no paguen nada, y las devoluciones y todo eso, los privilegios fiscales, serían suficientes para dejar que entonces el desarrollo es quitarle el 33% para su personal presupuesto. No se ve. Es este... Acercarlo. Acercarse. Es que necesitas acercarse. Entonces, esa es la característica de este proceso de propiedad del estatuto del estatuto constitucional ilegal de la energía. ¿Qué es lo que hace el petróleo, finalmente? Primero niega más de un año de que haya ningún propósito privatizador. Es una mentira que no vamos a ir nada. Niegan constantemente lo que dicen en el extranjero. Porque esto hay que leerlo allá. Es allá donde está el tema. Aquí viene y han venido cambiando los argumentos que son indefendibles. Indefendibles. Por eso ese análisis que aquí nos hace la ingeniería sobre los ejes estos que es verdaderamente grotesco. Dice bien que da risa la invitación atacó porque es una mentira evidente. Evidente, clara. No dice nada la reforma. La iniciativa realmente se ha abriguido a casi nada. porque ni siquiera quieren exponer las razones la justificación porque es un engaño. Porque no la tienen. Porque es un atraco. Porque no resiste un debate. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Digo, discusión en tu última fase. Por eso esa iniciativa es nada. Con esas trampas aquí además de ver esos ejes que son verdaderamente indignados. Cualquier persona con un mínimo de racionalidad puede contar que es una mentira todo. pero es que y ahí vamos al tema al tema central. Es que el asunto es político es un compromiso con los Estados Unidos abierto tenemos los datos del Senado norteamericano de hace unos meses donde se dice al estar usando este tratado de la zona que ya firmamos nosotros y ellos todavía no lo aprueban. Entonces en un documento en que se busca impulsar la aprobación de ese Estado que es muy importante ahí narran en un documento oficial del Senado que están muy preocupados porque México le está ya incumpliendo en cuanto a un compromiso que nadie sabe quién suscribió que consiste en enviar un millón y medio de barriles diarios a los Estados Unidos. Ahí está y el análisis de cómo ha venido de creciendo está el Internet en esa agencia internacional de energía de los Estados Unidos del gobierno norteamericano ahí están viendo cómo está bajando cómo está bajando el envío de barriles a los Estados Unidos y eso les preocupa mucho porque de ese millón y medio que se había con positivo México ya repito no sé quién se con positivo seguramente ya no está ya no está llegando ya en el 2012 dicen en sus documentos nada más está llegando menos de un y dicen en ese documento oficial del Senado norteamericano dicen que ya están tranquilos porque han platicado con toda la gente de alto nivel de Peña Nieto y ya les comunicaron que habrá una reforma energética que les permitirá entrar a México con sus transnacionales a revelar ese problema de que ya no les llegan el millón y medio de los especiales que se pueden perforar todo el país y recuperar reservas para asegurarse que el millón y medio mínimo de Peña Nieto llegue a los Estados Unidos y aquí se dice que hay que hacer algo porque estamos perdiendo producción en la misma preocupación de allá y que es necesario hacer algo y ese algo es precisamente que las empresas transnacionales en materia eléctrica hay otro documento también que dice que todos más que yo siempre encuentro que está muy disponible otro documento muy importante es el que publica la Cámara de Representantes como la Cámara de Diputados aquí en la Cámara de Representantes asiste este consuelo de Rojas nuevo director de la CFE que dividió a Félix ahora está en la CFE y es el consuelo de este ¿cómo se llama? el embajador de Carlos Pascual ¿se acuerdan? salido de al que corrió Felipe pero hace una presentación hace una presentación de cada en la Cámara de Diputados de representantes en donde despliega un proyecto maravilloso que vale 15 cuartos trillones de dólares como negocio para las empresas no de es un proyecto que repito es oficial que lo presenta a la Cámara de Representantes este personaje que es hoy el representante de energía en el departamento de Estado en los Estados Unidos y es un proyecto que dice que es un proyecto hemisférico conectemos a América un proyecto hemisférico que nace en Estados Unidos México todo Centroamérica para llegar al hemisferio sur a proveer de electricidad porque es un gran negocio de trillones por el crecimiento que se está dando y que presentan ahí los números ese crecimiento de la demanda de energía eléctrica que aún algunos países ni siquiera tienen lo que actualmente demanda su necesidad entonces hacen un análisis de un proyecto transnacional que va desde Estados Unidos hasta Tierra del Pueblo con números y de paso tiene efectos políticos porque hay por allá en Sudamérica algunos países que usan el petróleo para usar a los demás como si el suyo no fuera precisamente eso hasta con fines políticos entonces tenemos muy claro que toda esta privatización ahora que es en realidad es nacionalización de la electricidad también tiene un proyecto muy claro que está expuesto en el Congreso de los Estados Unidos o sea esa reforma no le podemos dar vueltas en lo absoluto no es más que un compromiso de Peña Nieto con los Estados Unidos un compromiso que habrá hecho tan claro que cuando van a reunirse con el G8 allá afuera y se acordarán ustedes hace declaraciones privadas al grupo del G8 y se las publica igual se y se las publica el Times se las publica y lo pone en una situación complicada porque se adelanta a lo que él estaba deteniendo hasta considerar que tenía todo listo según su programa de pacto por México como le llaman entonces se lo publican y le dicen hasta aparece ahí en el Wall Street Journal hasta cómo van a operar las nacionales dicen que van a recibir un funcionario mexicano muy seguro les dicen que va a ser un 70 para México y un 30 para lo cual lo dice un mexicano un funcionario mexicano en Brasil cuando estuvieron vendidos y empezaron a retirar las licitaciones tenemos todos los datos les daban las nacionales a Brasil el 10% etc el 10% ahí están los datos en Brasil entonces esto es sin duda alguna abiertamente una entrega a los Estados y esa publicación que hace que el gobierno le genera un problema a Peña Nieto se la suelta para tenerlo agarrado de la cola porque él ya lo prometió y fíjense ustedes que estrategia usó que antes de ser declarado candidato ya dominando bueno para hacerlo en una reunión de empresarios creo que en el Estado de México no se lo recuerdo en el municipio ahí en Toluca con empresarios dice Peña Nieto que es necesario ser pragmático que México no debe estar con un chaleco no lo deje moverse de ideologías tenemos que quitarnos eso y aceptar la inversión privada dice en materia que lo lo dijo ahí y ya no lo volvió a tocar en la campaña pero se atrevió a tocar un tema que es rechazado por la gran mayoría de los de la República Nacional porque se estaba ganando el palomeo de el imperio hace esa declaración que es inoportuna pero él fue palomeado por el candidato de el imperio y ahora se lo sacan los denuncios lo desnudan y entonces le crean un problema que rápidamente bajaron recuerden que en lugar de haberse generado un enorme escándalo hubo una reunión del PRD porque el PRD está en el pacto entonces hubo una reunión en la que iban a pues hacer un escándalo con esto que apareció ya no hay duda es en donde les dice esa frase el cerebro de que les voy a reformar la constitución para garantizarles sus derechos de inversión entonces lo obligan y por eso repito con estos dos programas lo que sale del Senado de los Estados Unidos y lo que sale de la Cámara de la Nuestra de los Estados Unidos oficial es un acuerdo de entrega de la energía descaradamente de Peñarieto a los Estados y decimos dos dos motores digo yo dos motores impulsan esta reforma dos con igual fuerza uno esta presión autónoma ya que se borre lo último que queda en la construcción de esa manera tan grotesca como lo hemos visto aquí la presión autónoma y dos la corrupción de los gobiernos panistas y pristas esos son porque aquí sus aliados son precisamente los que están ya listos para participar en el festín de la transformación de lo público privado toda privatización genera aspectos de corrupción toda en el mundo entero usted ha estudiado privatizar hacer privado para los extranjeros esta esta área de energía que es la más importante del país son las empresas más importantes del país con muchísima ventaja pues es una oportunidad para la corrupción y eso es lo que está atrás de este y tenemos una clara una serie de conexiones que lo explican hemos hecho un inventario de corrupción y en la corrupción de electricidad que no se acaba pero cuando se habla de corrupción cuando se habla de corrupción se menciona Romero de Chávez el perrito de la hijita y todo eso y eso es un distractor eso es un distractor en efecto el sindicato petrolero está nada más por puta corrupción pero porque está ligado con la empresa cómo funciona la corrupción en las zonas petróicas el gobierno al área de Pemex anualmente dice vamos a hacer estas obras estos trabajos este año y estas y estas y estas van a ser empresas privadas de fuera y se lo comunica al sindicato entonces el sindicato dice a ver espérate espérate si esas son mis plazas y entonces empieza una negociación de corrupción sindical en donde duplican y duplican y llaman ellos clonar las plazas entonces lo van a hacer estas empresas extranjeras son todas lo van a hacer a un costo que está analizado dos y tres veces más alto que lo que lo hacen en Estados Unidos las perforaciones son allá mucho más baratos los servicios hemos visto con los expertos los servicios son tres y cuatro veces más caros de lo mismo que hacen allá aquí entonces esa corrupción esa corrupción ¿verdad? produce pues un engordamiento ahí de bolsillos privados en el sindicato pero la que es una corrupción insisto de vinculación entre el funcionario de Pérez respectivo y el sindicato de la sección colectiva es una corrupción de pillos pero lo más importante de la corrupción de Pérez y en la CEDE es hasta arriba es hasta arriba yo digo los propios presidentes de la república han estado vinculados a esa corrupción y ahora el avance este hacia la apertura en materia de energía ya tienes ubicados a los personajes que van a participar en este festín por ejemplo hay una empresa que vimos nacer hace algunos años cuando se empezó a abrir la electricidad que se llamó SEMPRA SEMPRA se instala en Baja California pegado a la frontera en una zona reservada ecológica reservada no importa se instala SEMPRA para vender la electricidad a los Estados Unidos que es parte de ese diseño que ahora vemos ya perfectamente definido en este programa presentado a la Cámara de Diputados por Carlos Pascual se establece en estas deformaciones de los conceptos que no es servicio público eléctrico importar y exportar electricidad entonces cuando esto está dicho entonces parece que no tiene importancia salidas nuevamente de todos estos cambios de la interpretación de lo que es este el servicio público y eso generar energía en esta situación no es no es servicio en la autogeneración no es servicio y con esa con esa con esa historia que llevan ya sin reformar la constitución casi 40% de la electricidad para los extranjeros pero SEMPRA es uno de los que inician este proceso varias están exportando a Estados Unidos imagínense lo que sería beneficioso para la CFI para nosotros que les vendiéramos a ellos y fortaleceríamos con sus precios fortaleceríamos la electricidad de este país y usaríamos enormemente no, eso lo están haciendo ellos en el sur le vendíamos nosotros energía eléctrica a Belice ya la vendiéramos en un precio reducido porque se le ayudaba hasta porque estaba la gente quitarla bueno ya no está la CFI vendiendo allá ya está ahí esos extranjeros entonces entiendes por qué desde SEMPRA allá y lo que está allá dirigiendo hacia Centroamérica ya está en ellos ahí entonces el proyecto este que se debe desde el diseño en el tratado del libre comercio está plateado porque ellos si piensan a largo plazo son imperios bien programados y planificados entonces repito esto es eso nada más es la apertura que han arreglado estos personajes que están en la construcción decía yo SEMPRA aparece un hombre quien es SEMPRA un funcionario que se llama Luisa Cristal Luisa Cristal fue en un periodo también director de Pemis que empezó a privatizar y a destazar los grandes complejos petroquímicos ahí estuvo luego estuvo allá luego estuvo en una empresa que ha construido muchísimo aquí en México española que se llama OHG ya están metidos ahí también y les platico también que Videgaray Videgaray llega a la ciudad casi presidencia de la república ¿verdad? Videgaray viene del despacho de ¿quién a ver? de ya ustedes ya se saben el que tiene su página tiene ahí la sección de energía es un conjunto de fondos enormes vinculados con otros enormes fondos americanos con fondos de lo más importante en Estados Unidos fue eso fondos financieros pero ya se cambió de nombre también porque SEMPRA ya se cambió de nombre SEMPRA ¿eh? INNOVA bien INNOVA INNOVA se llama INNOVA ya se cambió de nombre pero ya no es nada más una empresa que venda electricidad a los Estados Unidos ahora vende todo y además casualmente fíjense una obra que se planeó y definió en el sexenio de Calderón que es un gasoducto que se llama Los Ramones es un gasoducto hacia Estados Unidos que vale más de seis mil millones de dólares resulta que sin romperla con la continuidad de un gobierno a otro se continúa el proceso de el financiamiento de los Ramones la empresa que se ocupó de la definición financiera de la ingeniería financiera que cobran un poquito fue la empresa de Pedro y se dio el contrato ya a siempre en donde estaba el otro tecnópatra cuyo hermano es presidente de los banqueros que todos son extranjeros no es de la sociedad de bancos musicales pero extranjeros entonces ahí vemos ya como están ubicados ya para trabajar en la en la en la en el cristines y vamos ya viene rápido y esos son los que están empujando y esos son los que están en el poder y esos son los que están en la existencia de la república por eso por eso entenderán ustedes saben y Medrola como se dan también esos otros escándalos y Medrola ha crecido en generación de nueva eólica México es la más importante es española la secretaria la secretaria de energía ¿era quién? la alemana bueno la señora Kessel ya trabaja en Medrola en su momento Salinas y como en su momento también bueno este seguido y también el que trae todos los programas de la OSD entonces ahí se liga y se ve la corrupción es el gran motor de esta empresa los pajaritos ya están seguramente ustedes enterados lo que está pasando con pajaritos pajaritos que es una belleza de complejo enorme de política fantástica que podía escribir lo mejor la ingeniera creo que siguen en palmas de instalaciones y toda una infraestructura bueno pues resulta que unas plantas petroquímicas estaban diseñadas para industrializar el país para que alrededor de ellas se fundaran y desarrollaran grandes empresas utilizando la materia petroquímica que estábamos produciendo una potencia en materia de petroquímica los pajaritos esa intención gigantesca ya la compró un privado no sé si todo en una parte que si no sé cuánto va a dar el 60% pero fíjense ustedes como este privado que también pertenece al grupo de elegidos ¿quién es? tuvo un pago la empresa se llama Mechichén y el dueño se llama Del Valle tuvo también su bajito tuvo su banco y era una empresa que se llama Mechichén que también se sacan el nombre y entonces resulta que en esta evolución el pequeño que era alimentado por el complejo ahora ya se está quedando por el complejo y en minoría Pemex en minoría Pemex es un robo ¿está? es un robo ¿cómo es posible ¿cómo entienden ustedes que un complejo que crea la nación con inversiones inmensas de esta dimensión y no como particular? pues eso no puede estar en el convenio si es el peor contrasentido es un complejo de la nación para la nación ¿cómo puede llegarse a eso? y ya está entonces vemos como el gran motor de este tema es la corrupción y ya los que aprendieron los panistas que aprendieron en 12 años ahí en sus secretarías de energía con todo lo que han hecho y lo sabemos ¿verdad? ya también quieren participar entonces tanto los tecnócratas y financieros cristales de aquellos tiempos que menciono y los y los sus alumnos los que aprendieron con Fox y Calderón también están ya listos negociando con Bush y con todos aquellos preparados para recibirlos en el gran motor sólo así sólo así se puede entender sólo así se puede entender como no explican nada como esa burla de establecer esos siete ejes que son una burla una desvergüenza no están debatiendo hoy todos los días que Paul no sabe nada de la energía el otro el que está en FEMS tampoco sabe nada no no debate y dicen se requiere un gran debate nacional para esto y lo eluden y lo eluden pero ellos están todos los medios de comunicación ellos están ahí estuvieron por la jornada aquí nos publican un evento para resolver todos los periódicos y no y no se cuentan necesariamente en otros algunos preguntones como el doctor de este punto a mí porque nosotros simplemente lo aprueban lo aplauden en todos los programas de radio además de los spots porque ellos no van a no van a a debatir con nadie van a hacer lo que han venido haciendo con todo las decisiones más traves bajan del pacto esto es el pacto también bajan del pacto llegan al senado lo he vivido este año lo dije ayer congreso ya no hay congreso ya el congreso aprueba todo llega una iniciativa de reforma constitucional y está apenas llegando y ya tienen el dictamen hecho por ahí que va a ser son dictadores de este congreso ya están los votos bueno y ya llegó ya tienen dictamen y ya lo están midiendo y ya reforman el orden del día meten esa reforma y además el horario es muy conveniente a las 12 de la noche a la madrugada se esté burlando esta mayoría hechiza del pan en el fin de quienes pretenda un debate porque ya llega ese dictamen que es el paso de portación también pero las comisiones no 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 se sionan ahí se van afuera y aparecen ya con el dictamen no no convocan y el dictamen entra inmediatamente y dice el señor ya llegó aquí sobre un tema importante pero como es reforma constitucional le damos la primera lectura hoy les parece bien le damos la primera lectura primera lectura consumada todavía no llega de veras no es así es primera lectura pero como es reforma constitucional no se puede aprobar las dos lecturas el mismo día entonces hay que pasarlo al siguiente día entonces a las 11 de la noche a las 12 y media se le da la primera si le da porque leí la primera lectura en fin ya los todos tienen ahí en su pantalla ya lo tienen todos ¿verdad que ya lo leí? en su primera lectura y para dar la segunda lectura discusión y aprobación en su caso se dice pues vamos a citar a día siguiente o sea a las 12 y 10 de la noche es insólito es una burla es una burla entonces a a discutir ahí a partir de las 12 ahí está durmiendo los periodistas se van a dormir se quedan ahí oyendo y al día siguiente no salen de la prensa pero la el 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 más importante para este manejo sólito antidemocrático cínico es el contubernio que existe con los medios de comunicación así es los medios de comunicación han venido cada vez más llantados ahora se aprueban año por año unos presupuestos para comunicación social inmensos y ni siquiera eso alcanza entonces ya se acostumbraron los medios a recibir carretadas de dinero entonces a través de esos espectáculos que monta Peña Nieto a través de esas presencias a través de los esforzos ya están imponiendo ahorita la reforma energética y no van a discutir van a abrir tal vez algún porque esto es muy importante a lo mejor habrá ahí un ese es el peligro y eso es lo que estamos viviendo en lugar del debate el apabullamiento y la manipulación de los mesotermos Televisa TV Azteca y la mayoría de los medios todo el día todo el día sacando sus mentiras pero están muy tranquilos de que puedan decir mentiras y nadie nadie se las reclame o los rebatan porque no van a los medios de comunicación uno que otro uno que otro pero los otros que son masivos están llevando el convencimiento el amado del sereno la argumentación mentirosa las falsidades todos los días tenemos tenemos los argumentos que cualquiera de lo que se ha dicho aquí pues deja sin contestación a estos por lo que no saben es muy de eso de nada porque los que saben estar en Houston no están aquí entonces ese es el panorama ayer en la instalación del congreso hubo posicionamientos es una práctica cuando se va a discutir algo o ya se estableció hace unos años que antes del congreso decidencial los partidos posicionaron a través de una intervención ya no va el presidente no se burla hace su congreso por su parte pero el posicionamiento sigue ayer el posicionamiento fue carísimo todos hablando de que es un alfono maravilloso y esas mentiras de que va a bajar la electricidad y que va a bajar esto y que va a estar en un desafío y que vamos a hacer realmente una maravilla y lo dijeron pan PRI el otro vamos a ver lo manda vamos a ver pero ya están decididos con que el pan y el PRI lo dijeron ayer abiertamente el pan lanzando toda clase de descanso para el PRI pero están en el pacto son como dos hermanos que no se quieren mucho pero están ahí comiendo en la misma mesa y durmiendo en la misma cama entonces ¿qué hacer? ya lo saben ustedes porque ya lo saben pero es suficiente el domino pero será suficiente la única forma la única manera de este robo del ciclo como aquí ya se demostró una vez más la única forma de tener es la única forma de tener muchas gracias muchas más aplausos 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 Gracias.